Solo palabras nacieron oír de ti Pero tus ojos no sabían mentir No me importó, me sentía feliz Estando a tu lado, sintiéndote cerca Muy cerca de mí, yo soy así Aquellos besos vacíos sin calor Fueron regalos de tu falso amor No me importó, me sentía feliz Estando a tu lado, sintiéndote cerca Muy cerca de mí, yo soy así ¿Qué pasará si nuestra vida no cambia? Todo será igual que una estrella sin luz Por eso yo canto a la lluvia, al mar Al fuego, al sol Sigo esperando que me des tu amor Sigo esperando para ser feliz Estando a tu lado, sintiéndome cerca Muy cerca de ti, yo soy así ¿Qué pasará si el mundo no ha de cambiar? Por eso Por eso Sigo esperándote mi amor La 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 Estando a tu lado y sintiéndote cerca Muy cerca de mí, yo soy así poniéndote cerca de ti, yo soy así La, 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 la...